Jesús Jesús acá tengo un cuento de Jesús bueno Jesús a sus amigos le compartió pan después vino después de la comida les abrió les abrió y después lo mataron ¿quién es? a Jesús sí, pero ¿quién es? Jesús sí, pero ¿quién le mató? ¡A Jesús! sí, me queda claro que a Jesús pero ¿quién lo mató? no sé ah ok después se fue el cielo sí y María 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 vieron la cueva abierta ¿y? y y y después se encontraron con Jesús y después y a Jesús les dijo ¿por qué estás llorando María y era eh ¿quién era? pero después era era Jesús y y se volvió a ver contentos después se encontró a su mamá y a su papá y a mí ¿y qué trajiste? huevo de pascua y no sé no sé cómo no sé cómo no sé cómo no sé cómo que siempre hay hicimos... espera un momento necesito traer algo de acá, ¿ok? espérenme ¿qué más hiciste en el colegio? espérenme me olvidé algo espérenme espérenme vean el... terminen el... el... el video, ¿ok? después júntenlo me olvidé algo más ¿qué? pero no contaste lo de los pies me monté ok mira esta esta no hace nada del video y la flor ah